Hola, soy María Gutiérrez y voy a ser la reportera de Somosur Televisión para Cinesia. Estamos aquí, precisamente en Cinesia, porque hoy se inaugura una exposición del proyecto Goudith. Y como van a empezar, vamos dentro y mejor que os lo cuenten ellos. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos a la exposición de Goudith a Goudion. Es una exposición internacional que estamos inaugurando hoy aquí en San Luis, en el edificio de Cinesia. Y la verdad con mucha emoción, porque la exposición ha estado 10 días en el centro de Madrid, en el Imanjar. Y viene ahora aquí a San Luis a quedarse una semana. O sea, que durante toda la semana podéis invitar a la gente a que venga a ver las fotografías y las historias de la exposición. Que además ha sido creada a partir de un proceso participativo que es el juego del Goudith. Que es una metodología que hemos creado desde varias organizaciones de participación, de comunidad, de relación. Y las fotografías son de cuatro lugares en los que se ha desarrollado este juego del Goudith. Uno de ellos es San Luis, que estuvimos aquí jugando al Goudith en septiembre del año pasado. Y hay varias personas de las que están aquí que estuvieron con nosotras y nosotros jugando. Así que, bueno, pues una vez más darle las gracias a Cinesia por acogerlos. Y en las fotografías, pues, podréis ver otras historias de Atenas, de Viburgo, de Rotalie, que está en el sur de Italia. Y os invitamos, pues, a disfrutar de las historias y de las imágenes que nos quieren, digamos, inspirar a ir más allá de nuestras relaciones. Más allá de la diversidad, la polarización, la tensión, el tiempo, el espacio. Y, bueno, pues, relacionarnos. Quiero agradeceros también que pensadéis en Cinesia para venir a traernos este proyecto que tenéis tan interesante y que nos ha ayudado tanto a aprender todo esto que le estás diciendo, ¿no? A ayudarnos a saber cómo salir a la calle, cómo procurar que la gente conozca este proyecto que va a ser tan importante para el barrio, para el distrito, para todo Madrid y donde lleguemos, cuanto más mejor, pues, utilizaremos esta metodología que nos ha distraído para aprender, para cohesionaros y también yo particularmente quiero daros las gracias porque me resultó una experiencia súper, súper emocionante. Además de todo lo que he aprendido a nivel emocional, fue algo muy grande. Entonces, pues, nada, agradeceros también que pensáis en, no solamente en venir a Cede el Juego, también en traernos la exposición para que toda la gente del barrio, del distrito, todos los vecinos y las vecinas, pues, puedan verlo a un punto de esta metodología. Gracias, Julio. Gracias. Estamos con Kevin, que es del grupo SKBASS y nos va a contar la historia de esta foto. Bueno, pues, aquí os voy a contar la historia de mi compañero Robert, que no ha podido venir porque está trabajando y que participó en el proyecto de GOLDIT y aquí está compartiendo la cultura y la diversidad que hay en San Cristóbal. Pues, mirad, ella es Noemí y está aquí con nosotros porque participó en el juego del GOLDIT. Cuéntanos un poco qué te pareció. Pues, bueno, fueron unos días súper emocionantes y, bueno, me ha sorprendido un montón la foto porque es verdad que cuando estás sumergida en el juego no te das cuenta de ni que te hacen fotos ni nada y me ha parecido súper chulo que esté esta foto. Además, he leído el texto y como me ha removido un montón porque es verdad que, bueno, fueron conversaciones muy interesantes con personas que no conocía y, bueno, la verdad que verlo ahora desde el tiempo hace como una mirada para atrás, como, bueno, pues hay como una especie de emoción de, uff, qué lindo fue este proceso. Pues, nada, espero que os haya gustado la exposición. Tenéis toda esta semana para venir a verla. Está el día 24 de febrero y están abiertos en diferentes horarios por la mañana, por la tarde. No hay excusa para no venir. Y yo me despido ya de vosotros. Nos veremos por aquí en otros reportajes de Cinesia en Somos Sur Televisión. Un abrazo. Y mucha gente luchando para sonreír. Aquí donde vivo es Villaverde. Pongamos que hablo del sur de Madrid.